Ike Ike Go Go Yendo al party llena de audacia, estilo y elegancia para toda la balancia Llego al billaqueo y se nota el interés, estoy brillando con highlighter, te aseguro que lo ves Que lo ves, que lo ves, que lo ves, te aseguro que lo ves Tras, 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 con ichi o a tontas Te veo hasta abajo, autoestima hasta aquí Ven acércate conmigo, a ti no te cobro en mí Traigo la mini y las medias de ser, eso no me impide darlo contra la pared La gente se acerca y me mira por detrás, me veo hasta abajo que conozco a satanás Te veo hasta abajo, autoestima hasta aquí Ven acércate conmigo, a ti no te cobro en mí Konichiwa tonta, siempre me veo frente, te gusta mi gloss Arigato es venti, sudando y bebiendo, tomando brebaje Baja hasta el piso que se corre el maquillaje Siempre perra, nunca imperra, yo puedo pagar mi cuenta Siempre perra, nunca imperra, yo puedo pagar mi cuenta Perreo del mico con sal y pimienta, las gracias doy al cielo que por fin ya me di cuenta La perra, la potra, la yegua indomable, la que baja hasta el suelo con estilo impecable No necesito el Gucci ni tampoco el Chanel, solo me ves y lo aceptas, soy otro puto nivel La gente se sorprende porque yo no tengo amantes, yo no quiero su dinero, yo me pago mis diamantes Se me lleva hasta abajo, autoestima hasta aquí Ven acércate conmigo, a ti no te cobro en mí Konichiwa tonta, siempre me veo frente, te gusta mi gloss Arigato es venti, sudando y bebiendo, tomando brebaje Baja hasta el piso que se corre el maquillaje Sayonara